¿Y te gustó la primera parte? Si es así, no sabés qué buena que está la segunda. La segunda rueda del torneo de la primera división de Don del Rojo, sin duda se hizo los mejores partidos. El gran triunfo ante Fénix como visitante, quien finalmente salió campeón. El partido entre Cañuelas y San Martín de Bursaco, con un empate del tambero que se trae de visitante. Los goles de Saiz, los goles de Negretti, las atajadas de Maglione y mucho más en esta segunda parte. No te la pierdas. ¡Gol! Dolce, saca centro, arriba, lo pasó a todo, le queda a Negretti. ¡Negretti tiró! ¡Gol! ¡Gol! En la frente va Muñiz por el primero, cabeció, Maglione. ¡Magnore, sensacional! En el centro va Saiz para el primero, Saiz para el gol, Saiz para el gol, Saiz para el gol. Saiz para el gol, en la línea de los campos para el gol. ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no Bueno, quemando mensajes es que está escuchando ¿Vamos para Santillano? ¿Gana Shupaki? ¡Gol! 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 Va a levantar en forma de centro el día de cumpleaños de Mejena el número 11 Ortega levanta centro Ortega, punto penal el número 11 Ortega, punto penal el número 11 Ortega, punto penal el número 11 Ortega, punto penal para Deireti, va a cambiar el primero de Deireti y tiró ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Suscríbete! 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 comentarista porque es uno de los actores principales de este reconocimiento a la trayectoria de los marcos de la siguiente manera. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí! 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 Hoy no voy a cantar de araquí mejor ¡Aquí! 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 Queremos regalarles hoy esta canción Para no dejarnos solos en ningún momento Porque ustedes son muy importantes Solo una bandera de nuestro yo Para todos ustedes les cantamos con el corazón Y les decimos que Por el apoyo y por el amante Gracias por el apoyo en todo momento Porque no siguen como un sentimiento Y porque nunca dejen de cantar Otra vez ahí Otra vez Gracias por el apoyo y por el amante La nueva luna suena en todas partes Gracias a ustedes, gracias de verdad Gracias Por el apoyo en todo momento Porque no siguen como un sentimiento Y porque nunca dejen de cantar Gracias